¿Por qué me miran esos ojos que algo están buscando y hacen blanco en mí? Suave que me estás matando amor, suave que me vuelves loco amor ¿Por qué te quiero tanto niña? Dime lo que has hecho pa' quererte así Y nunca quiero que te vayas, yo solo quiero que me quieras tú, tú, solo tú Que llegas a mi vida y me das la luz, para ti puede que yo no sea nada